Delaunay-Rober, homenaje a Blériot. Torbellinos de espirales y discos giratorios de color forman un dibujo lírico en la superficie de una hoja de papel en esta composición aparentemente abstracta. Si se observa con mayor detenimiento, podemos ver la torre Eiffel a la derecha y las alas y la hélice de un avión a la izquierda. Todo ello se combina con las formas flotantes del cielo para conmemorar la primera travesía aérea del Canal de la Mancha, protagonizada por Louis Blériot en 1909. Los artistas utilizan a menudo el papel para apuntar ideas y elaborar composiciones. Esta acuarela es un boceto previo para un gran collage del mismo título que se exhibe en el Kunstmuseum de Basilea. Delaunay desarrolló su manera de emplear el color para crear cuadros puramente abstractos cuyas figuras y formas eran imaginarias, sin relación alguna con el mundo tangible. Este estilo de pintura, estrechamente relacionado con la música, recibió el nombre de Orfismo, término acuñado por el poeta Guillaume Apollinaire.